Esto es un fragmento del trabajo que yo hice para graduarme de la Escuela de Instructores de Arte Octavio García de aquí de Cienfuegos. A mí me gustó mucho la pantomima desde que la recibí en la escuela y me motivé a escribir la historia. La pantomima da facilidad de poder crear e irse volando en la imaginación y ya, un día me senté, lo escribí y lo hice y ya, la he seguido haciendo en varias actividades, en las cruzadas, en la Asociación de Hermanos ahí, en muestras, en el Quiñol, en talleres, porque creo que tuve una buena aceptación desde que la escribí y desde que se entrenó. La veta artística en mi familia es algo que viene por parte de mi padre, que mi padre sí era más fiestero, más compadrecero, le gustaba mucho esto de las fiestas y las parrandas populares. Y entonces, yo eso no realmente lo viví, pero creo que viene de ahí, porque la parte familiar mía, por parte de mi madre, son personas más de campo, más tranquilas. Creo que viene de ahí, aunque yo creo que soy el primero en estudiar realmente en una escuela de arte, así lo que es estudiar arte. No tenemos ningún familiar así cercano que tengamos noción de que haya estudiado en una escuela de arte. Es Magdiel Pérez Abrantes, hijo pródigo de cruces y amante del teatro, porque como él dijo, desde pequeño lo practica. Él es nuestro invitado de hoy en Nueva Era. Mi mamá quería que yo estudiara en la escuela de instructores de arte y yo quería irme al Politécnico a estudiar artesanía. Porque yo iba a casa de un artesano y me gustaba todo lo que era el trabajo con muñecos, con la madera, con el cuero y creo que se me iba a dar bien eso. Y yo quería irme a estudiar artesanía, pero me llega la carrera de instructores de arte y ahí hubo el debate ese de sí, para aquí, para allá y al final, bueno, yo me decidí por instructores de arte y no me arrepiento, porque ha sido una de las cosas más lindas que me ha pasado. El conjunto integral de montaña fue realmente el primer acercamiento directo así, sin intermediario con el público, porque en la escuela uno hacía trabajo y hacía galas, actividades fuera de la escuela, dentro de la escuela, en otros centros internos, pero ya tú siempre ibas condicionado a lo que tú preparabas en la clase para ese tipo de actividades. En el conjunto integral de montaña no, había que estar creando constantemente. Creo que es así el primer acercamiento a la creación directa para el público, porque todo lo que había hecho antes eran trabajos de clase que se presentaban a un público. Esto fue muy enriquecedor, ya que dio la posibilidad de estar improvisando sobre la creación constantemente. Me encantó la experiencia en el carro de Tespi, creo que fue muy enriquecedor. También en ese periodo estuve con con Daniel, el director del circo Perlita Sureña, ahí aprendí mucho de circo. Aprendí a hacer malabares, equilibrios, aprendí a hacer zanco, algunas técnicas de hacer come candela, etc. Y con el carro de Tespi empezamos, empecé en el tema de los festivales y de la gira. De ahí pasé al teatro viñol y conocí el clown. Y bueno, no me enamoré de eso, del teatro de niños. Y he tratado de combinar lo que aprendí en el carro de Tespi siempre con estas nuevas habilidades que he adquirido en el teatro viñol. Teatro para niños creo que es de los más difíciles que se puede hacer en el teatro. Creo que los niños es el público más exigente y el público más comprometido con el artista. No solo porque tú cuando estás en la escena, tú ves el niño que lo está disfrutando, se está divirtiendo, sino porque luego de eso el niño es totalmente grato. El niño es capaz de agradecerte toda esa buena actuación que lo atrapó, que lo llevó a fascinar y esto fue lo que me encontré en el guiñol. Mucho cariño, mucha alegría, muchos festivales, reconocimiento y el arte de trabajar para niños. La narración, la narración, el trabajo del clown. Para mí, de hecho, es lo que más ahora mismo me gusta hacer, trabajar para niños. Hace unos meses hicimos un trabajo de narración oral en la escuela especial de niños sordos y eso ha sido, que son cosas que te llenan y te marcan, ¿me entiendes? Y entonces es por lo que dices, yo amo ser actor. Y como buen teatrista, cada año Magdiel se suma a las cruzadas artísticas de la HS por las zonas de difícil acceso del Escambray. Él es, además del alma de la cruzada, narrador oral y clown. Creo que las cruzadas de la Asociación Hermanos 6 han sido una escuela para mí. Por ejemplo, en las cruzadas de la Asociación Hermanos 6, Miguel Pérez Valdés, que para mí es todo un maestro, aprendí yo a narrar, a hacer narraciones oral, tanto para adultos como para niños. Fue ahí, dale, apréndete el texto hoy que lo vas a decir mañana, en tal asentamiento te necesitamos que digas un texto, una poesía, un esto, un lo otro. Ya uno declamaba de la escuela, de antes, pero es en la asociación donde yo realmente aprendo a ser narrador oral. Y comienza todo el cuento con el clown. Es decir, 2011, 2012, ya estaba la presencia mía y de lo que hacía por allá, por la huerta del naranjo, cien rosa, cuatro vientos. Y todo muy, muy enriquecedor, porque cuando llegábamos un grupo de jóvenes ahí, con la mochila en el hombro, con la comida en el hombro, y entonces, como la comunidad, ¿me entiendes?, te acogía. Y entonces, dale el texto, sí, que vamos a trabajar aquí, vamos a ponerle un audio aquí. Eran condiciones muy precarias, pero eran trabajos muy buenos, con mucho cariño y, nada, esa es la experiencia maravillosa que tengo. La Peña del Perro Amarillo es de las cosas que yo he hecho en mi cruces natal. He trabajado poco en cruces, duele un poco, porque a veces, a veces habían actividades programadas por la Casa de Cultura y yo creo que hubiese podido yo estar, ¿me entiendes?, que hubiese sido para mí gratificante. Pero, bueno, hasta ahora no había sido así, pero Ariasquí Castillo y la Peña del Perro Amarillo han sido de los espacios que me han podido brindar hacer algo, ¿no?, por esa un poco intelectualidad en cruces. El futuro realmente es incierto, pero yo creo que hay algo dentro que nunca va a cambiar y es ese niño que he aprendido a ser, ¿no?, en el transitar por el teatro y por la escena sin fuera. Yo creo que nunca me voy a separar del HS, aunque cumpla mis 36 años, que me faltan todavía, unos cuantos años. Pero, bueno, creo que voy a seguir caminando junto a las asociaciones hermanos ahí porque me gusta, me gusta lo que hago cuando estoy ahí, me gusta lo que pasa y cuando se reúne la juventud pasan cosas buenas. Creo que siempre voy a hacer teatro porque no me imagino la vida sin hacerlo y entonces, como un poco de eso, va el futuro. Así que, ahí nos vemos. Adelante. Y así, el inquieto teatrista anda a ciudades o lomas con su mochila cargada de sueños, narrando y contando, pero donde nunca falta, su gran narizota de tomate. Basta colocársela para que asome el gran narrador y actor que provoca, tras las risas, alegría. Orgullo de nuestra asociación Hermanos Saíz, la asociación que defiende el arte joven para los jóvenes. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina